En un enfrentamiento con civiles armados, elementos de las fuerzas de seguridad del estado de Coahuila, abatieron a ocho pistoleros de la autodenominada tropa del infierno, en el municipio de Guerrero. En un principio abatieron en la refriega a cuatro, posteriormente la cifra se incrementó a ocho al localizar cuatro muertos más en varios puntos. La Secretaría de Seguridad Pública del estado confirmó el hecho violento ocurrido a las 15.30 horas de este jueves. De acuerdo con la dependencia estatal, los hechos se registraron en el rancho Santa Teresa, en donde los agentes estatales repelieron la agresión con armas de fuego y abatieron a cuatro de los delincuentes. En el lugar se aseguraron armas largas y cartuchos, así como pertrechos con las siglas Cártel del Noreste. El sitio fue rodeado por elementos de las diferentes corporaciones, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Por estos hechos violentos, la Fiscalía General de Coahuila abrió una carpeta de investigación.